Sí, la piña no enraiza muy profundo, no hay problema por la profundidad, pues en unos 40 centímetros de profundidad no hay problema. Bienvenidos a Cultivos Urbanos, soy Gloria Aguirre. En este video vamos a aprender a sacar la semilla de la piña y también para sembrarla. Bueno, señora Gloria, entonces hoy aprendiendo a sacar la semilla de la piña y a sembrarla, cuéntenos cómo es ese procedimiento que hay que tener en cuenta. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nuestra piña sea totalmente madura. Ok. Y esté madura y la semilla de ella es esta. Entonces acá lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a cortar la piña acá para poder sacar nuestra semilla. Esta es la forma de sacar nuestra semillita. Es así, vean. Nos debe quedar un pedacito, por decirlo así, de piña. Un pedacito de piña porque esto va a coger la raíz. Entonces esta va a ser la raíz y ya tenemos aquí nuestra piña. Ahí necesitamos tener toda la parte, digamos, de arriba, esta zona que esté en la piña, ¿no? No puede ser sin... Ah, no, tiene que estar completa porque esto va a ser la hoja. Realmente esto es lo que nos va a funcionar como la hoja de la piña. Y después ella aquí nos va a botar una varita y va a botar su piñita, ¿sí? Entonces la dejamos tal cual está. En este momento, pues a veces nosotros tenemos solamente un gajito de estos así. Esta tiene otros hijitos alrededor. Yo se los dejo, estos no se los quito. Se los dejo así. Y ya siembro mi patica. Perfecto. Y por aquí, señora Gloria, tenemos una matera que estuvimos realizando en nuestro anterior video. Muéstrenela por aquí porque este va a ser el recipiente de nuestra piña. Exacto. Entonces acá tenemos nuestra matera. Vean, miramos nuestra materita, está bien. Ondita y amplia para tener una piñita. Entonces vamos a tener una piñita en nuestra casa. Recuerden que esta piña es de un clima templado. Entonces estamos hablando entre los 20 a los 28 grados. Perfecto. Entonces hay que tenerlo presente. Entonces vamos a utilizar nuestra matera. Vamos a darle un uso. Esta matera la realizamos con material reciclado, cosas que nos sobraban en casa. La enseñamos a hacer en el anterior video. Si no lo has visto, en la parte de arriba te dejamos toda la información para que la puedas ir a ver cómo lo hicimos paso a paso. Es muy sencillito y fácil de hacer. Así es. Pues señora Rivera vamos a colocar nuestro sustrato y vamos a empezar entonces con la siembra. Vamos a aplicar el sustrato y sembramos. Bueno señora Rivera, estamos por acá entonces listos. Cuéntenos qué tipo de sustrato vamos a usar, cuáles son las recomendaciones. Importante que nuestro sustrato tenga nuestro abono orgánico. Es importante todo esto de nuestro abono y un suelo suelto. Este ya tiene cascarilla. Hemos colocado la cascarilla. Nos han preguntado en varios videos, señora Gloria, que qué es la cascarilla. La cascarilla es la cáscara del arroz. Ah, ok. Es la cáscara del arroz. También pueden usar palitos ya en descomposición pequeños para que quede más porosa la tierra, más sueltica. Entonces, estas son las cascaritas de arroz. Esto es la cáscara del arroz. Esto es cáscara de arroz. Entonces nos deja un poquito más suelto nuestro sustrato. Sí, y también nos va a nitrogenar porque es vegetal también. Entonces ese nos da bastante nitrógeno. Perfecto. Bueno, entonces vamos a alistar nuestra matera. Vamos a aplicarle entonces una buena cantidad de sustrato. Siempre se deja un poquito bajita las materas para que cuando apliquemos riego no se reboce. Y no se haga un relleno de sustrato en el sitio. Entonces, mire, así la dejamos un poquito bajita y ya, vea. Entonces ya tenemos acá nuestra, emparejamos bien para que quede como toda la tierrita. Así ya vemos cómo queda nuestra materita que hemos hecho. Bueno, pues es muy compacta y hasta si le damos de pronto algo de pintura a la madera o no sé, lo lacamos, de pronto puede quedar más bonito. Si lo queremos dejar al natural ya está bonita. Sí, vea. Ahora lo que vamos a hacer es colocar en todo el centro nuestra semilla de piña. Ya vemos que, mire cómo está la semilla. Colocamos el suelito hasta acá. Entonces esta es la forma. Miren, no tenemos que hundir tanto. Solamente dejamos que se vea la sola hojita de la piña. ¿Sí? Perfecto. Mola de una vez que quede derecha. También importante eso, que nos quede derechita. Y detalle sencillo, señora Gloria, como pues centrarla en la matera. También pues que tenga la suficiente profundidad. Nos dice pues que esta matera está apenas para la profundidad que necesita la piña. Sí, la piña no es, ella no enraiza muy profundo, entonces no hay problema por la profundidad, pues tenemos unos 40 centímetros de profundidad, no hay problema. Entonces es suficiente para ello. Y a la piña, si le vemos acá ella trae un depósito, este es el depósito de agua de la piña. ¿Sí? Ok. Entonces cuando llueve, la piña hace esto, vea, va a recoger, la vamos a publicar ahí, vea, ella recoge agua ahí y ahí tiene su depósito. Bueno, ahí lo vemos y es una manera en que ella conserva entonces el agua cuando llueve. Sí, cuando llueve, ella recoge el agua así. Entonces humedecemos nuestro suelito, estamos bien humedecidos y ya tenemos nuestra piña. La piña cuando la sembramos así no necesita sombra, esta no necesita sombra ya de una vez, ya se va a donde ella va a estar con su solecito, necesita suficiente sol y su riego que le tenga el suelo húmedo. Si está lloviendo demasiado, no debemos aplicar más riego, sino con la lluvia. Perfecto. Señora Gloria, ¿cuánto más o menos puede durar el proceso de esta planta hasta que vuelva a dar fruto? Pues ella está dando entre el año y medio, dos años, ya tenemos una piña. Ok. Y ahí depende también el clima, cómo ha estado, entre más esté caliente, ella crece más rápido. Vale. Entre más esté frío, que esté invierno, crece menos. Cuidado, de pronto, tipos de plagas que afecten la planta que tengamos que tener en cuenta. A veces hay un hongo, sí, que a veces la afecta y a veces afecta la base y nos caen nuestras semillas. Entonces, sí puede afectarlo un hongo. Un hongo. Los insectos no mucho la molestan. Ella más bien es una planta que es resistente a las plagas y es fácil de tener. Una piña es de lo más fácil de tener. Perfecto. Tener su agüita, ¿en qué momentos es bueno considerar el abono en la piña, señora Gloria? Ella la debemos, en la siembra, como lo que hicimos ahorita en la siembra, ella debe tener su abono. Y cada mes podemos aplicarle nuevamente más abono de, podemos tener compost, podemos tener los humos o si han preparado algún viol, también se lo pueden aplicar. Bueno, pues señora Gloria, pues ya vimos lo fácil que es tener entonces un cultivo de piña en casa. No nos pide un recipiente muy grande y lo que necesitamos es mantenerla húmeda. Sí, húmeda y la puede tener una esquinita y le gusta la piña y quiere un frutal, que algunos me han preguntado, un frutal que no tenga tanto problema. Mire, la piña. La piña es uno de los frutales que no tiene tanto problema. Perfecto. Pues señora, muchísimas gracias. En el anterior video aprendimos a ver, a hacer nuestra matera y ya en este video, pues aprendimos cómo sacar la semilla de la piña, que es muy fácil y pues los cuidados de la misma. Sí, no hay que encharcarla, porque si la encharca hay pudrición. Entonces ella más bien, por eso las piñas, cuando las sembramos en el campo, se siembran como en la laderita, para que ellas estén más bien secas. No, son más de una tierra más seca que mojada. Y bueno, una planta de piña, señora Gloria, le hago esta pregunta, ¿me puede generar varios frutos o uno solo? Varios. Ok. Varios frutos. Y ella después de acá, bota la flor y bota el gajito y ahí sale la piña y ya. Y vuelve y nos da más semilla, nos da piña y nos da más semilla. Bueno, pues señora Gloria, muchísimas gracias por lo que nos ha enseñado el día de hoy. Bueno, recuerden que cultivar en casa es comer fresco y sal. Muchas gracias.